¡Hola! Soy Chef David Yanke y hoy les quiero platicar un poquito sobre peladores de frutas, de verduras o de vegetales que utilizamos para pelar distintas cosas en la cocina antes de procesarlos y enseñar un poquito sobre ellos los distintos tipos que podemos encontrar en las tiendas y también enseñar cómo utilizarlos. Algunos alimentos pelamos antes de procesarlos o utilizarlos para cualquier procedimiento culinario. Puede ser, por ejemplo, como en el caso de espárragos, la fibra puede ser muy dura y también poco amarga. En este caso quitamos una parte de hacia la parte de la cabeza, más o menos como del dedo, y la parte hacia abajo, eso lo quitamos del espárragos. Aparte, si sus verduras o frutas o lo que están utilizando no vienen de ranchos orgánicos o completamente naturales, puede ser que se han utilizado fertilizantes, abonos, y todo esto normalmente queda muy seca de la piel, entonces a veces es conveniente hasta quitarlo. Si sus productos son orgánicos, yo recomiendo no tirar la piel, utilízalo para otras preparaciones, ya que se pueden aprovechar para hacer fondos, sopas, o purés, o lo que sea, y así no despedicemos nada de comida. En caso de peladores, por supuesto, hay que ver que tenemos muchas diferentes calidades. Hay calidades altas, que normalmente tienen ahora sí materiales que utilizan para fabricarlo, que también son de alta calidad. Y también hay calidades bajas, que en este caso pueden ser hasta de aluminio, que no sean tan recomendables. También es muy importante que tengan un pelador que tenga mucho filo para que no se rompa la textura de su producto que están pelando, que se corta fácil y eso también hace que más rápido puedan pelar sus productos si tengan un pelador que tenga mucho filo. Hay muchos productos que podemos pelar. Por ejemplo, en caso de frutas, lo más común sería probablemente manzanas, peras, peras asiáticas. Hay otros tipos de frutas que también nos puede utilizar un pelador para pelarlos. En caso de verduras, también pelamos zanahorias, espárragos verdes, blancos, morados, puede ser hasta una jícama, un betabel, nabos. Nos sirve realmente para varios tipos de verduras, incluyendo por supuesto papas también. Y la otra parte sería también, hay peladores que son planos largos que las acostamos y en este caso también las utilizamos últimamente en la cocina para hacer cortes delgados, como con pepinos o zanahorias que se pueden así cortar a lo largo, muy delgado y bien parejo. Hay muchos tipos de peladores. Aquí hay algunos de los míos. Por ejemplo, como podemos ver, son diferentes diseños y hay muchísimos más. Hay muchas compañías o fabricantes o marcas distintas. Son muy similares normalmente a lo que sea la navaja. La navaja es muy común. Lo que puede cambiar que por ejemplo, que el pelador está hecho nada más de dos piezas. Que sería que tenemos la manija junto con el agarre de la navaja y la navaja. Entonces serían dos piezas o tres piezas donde tenemos la manija, el agarre de la navaja y la navaja. Aquí en este caso serían tres piezas. También puede cambiar un poquito lo largo de la navaja y también la apertura. Incluso algunos que son redondos, que ayudan mucho a pelar cosas redondas como zanahorias o espárragos. Y algunos también peladores que son como tipo como este, que tiene una navaja que está hecha con un pedazo de metal de acero inoxidable. Y está puesto adentro de la manija. Eso también es un pelador un poco distinto a los demás, porque aquí la navaja no rota, no se mueve. Aquí el beneficio es que así se adapta un poquito a cómo están agarrando su producto o el pelador. Porque está movible y también se puede quitar para limpiar o afilarlo. Tenemos aquí algunos de mis peladores, como ya mencionaba anteriormente. Aquí podemos ver los de espárragos, que son específicamente para pelar espárragos. Especialmente el blanco, que es más fibroso porque es más grueso. Y siempre lo pelamos a partir de la cabeza hacia abajo. Entonces en este caso hay uno que hay aquí que parecen como pinzas, pero adentro tiene una navaja. Eso nos ayuda a pelarlos e incluso hay unos que tienen dos navajas adentro. Así podemos pelar doble a la vez que hacemos el movimiento del frente hacia abajo. También tenemos otros tipos de peladores espárragos que son como planos. Que también eso nos funciona muy bien para hacer cortes de láminas delgadas de zucchini, pepino o zanahoria. Tenemos peladores que son específicamente para cosas redondas. Igual como para zanahoria, espárragos. Son muy prácticos porque a la vez te quita más cáscara del producto redondo. O sea, más de la superficie, no más cantidad. Eso es importante para no desperdiciarlo. Hay aquí algunos otros peladores que son para igual para otros tipos de grupos. Son multiusos básicamente. Se puede utilizar para todo, para papas, para verduras y si es necesario también para el espárrago. Yo siempre lo que digo, fíjense en la navaja, por ejemplo. Por ejemplo, cuando pelamos los espárragos, queremos quitar muy poquita cáscara o lo más posible delgado. Y eso aplica, de hecho, para todo lo que queremos pelar. Lo menos posible es mejor. Y entonces tenemos que fijarnos que nuestra apertura de la navaja no sea tan ancha. Puede ser largo. Eso es lo que queremos, que sea largo para poder pelar más superficie a la vez. Pero no queremos quitar más grueso de lo que estamos pelando porque así vamos a desperdiciar más alimento en este caso. Aquí también hay otros dos utensilios que parecen como peladores, pero de hecho son cortadores. Como aquí pueden analizar, aquí adentro hay pequeños triángulos de acero inoxidable. Que cuando uno pasa por el producto, termina saliendo como julianas, más o menos. Aquí hay mismo, pero aquí tiene distintos niveles. Donde se pueden, de hecho, cambiar cualquier tipo de navaja les gusta. Ya que hacen julianas o simplemente cambian un poquito la superficie de nuestra rebanada que estamos cortando con él. Esos también son comunes, pero no funcionan para pelar. Esos son más que nada para, de hecho, aplicar cortes a rebanadas o a verduras. ¿Cómo escoger un pelador adecuado? Claro, yo recomiendo primero si van a comprar una tienda, si no sea virtual. Y si tengan oportunidad de tocarlo y sentirlo, eso sea lo primero. Fíjense el diseño, agárranlo. Cómo se siente, se siente cómodo trabajar con él. Es el diseño limpio, que no tenga tantos huecos y lugares donde se puede meter suciedad. Sea algo fácil para limpiar. Cómo es el peso, que no sea tan pesado, porque si van a trabajar muchas horas con él, se van a cansar. También fíjense la navaja, que sea una navaja. Yo recomiendo que sea rotable y flexible, que también se pueda quitar para limpiar y afilar. Y que no sea uno de estos que son fijos, que son un poquito difíciles con el tiempo, ya que es imposible de filarlo y nada más rompen mucho la superficie cuando estamos pelando productos. Aparte de eso, si trabajan mucho en la cocina, si les gusta cocinar, yo recomiendo que tengan varios. Tengan uno con una superficie redonda, que son muy prácticos para pelar zanahorias o espárragos. Para no desperdiciar tanto grueso de la piel, pero pelando más de la superficie cuando lo usan. Aparte, tengan un pelador para espárragos y a lo mejor uno también para hacer cortes delgadas de láminas. Son muy útiles. Y siempre digo, si usan materiales que sean metales, por supuesto debe ser un material de metal que no se puede oxidar. Eso es muy importante. ¿Cómo pelar o cómo utilizar los distintos peladores? Varia un poquito. Por ejemplo, si tenemos productos redondos, que así como si fuera una calabaza, una zanahoria o espárrago, usan su brazo como una extinción para que no se pueda romper el producto a poner presión sobre él. Pueden usar su brazo o también pueden usar una tabla que tenga una superficie derecho para que no se lastima el producto. En caso de que sea redondo, en este caso como la zanahoria, la podemos dar rotación. Como pueden ver, tengo mis verduras en agua. Eso es importante para limpiarlas y desinfectarlas antes de pelarlas. Porque si queremos utilizar la cáscara para distintas cosas, por ejemplo, la de la zanahoria, la puedo usar para hacer fondos. La de los espárragos puede usar un caldillo para hacer luego una crema de espárragos. La de la papa la puedo ahonear con un poco de sal, pimienta, páprica ahumada, echar un poquito de aceite de oliva y luego lo sirvo como botana con un poquito de queso crema. La de la manzana la puedo meter en mi juguera y extraer en el jugo. Entonces hay utilidad para todas las cáscaras. Por eso hay que limpiarlo antes y desinfectarlo si es necesario y después podemos utilizarlo sin ningún problema. Aquí en caso con la zanahoria vamos a quitar las puntas. Quitamos las puntas y simplemente en la mano lo voy a sostener y dando rotación. Cuando hago rotación puede ser una combinación de movimientos. A rotar la zanahoria puede ser también en este caso el espárrago y así lo puede pelar. Puede ser que estoy empujando hacia mí como estoy haciendo acá o también puede ser que estoy llevándolo hacia el otro lado de mí. Los dos aplican y eso es una buena manera como pueden apelar sus zanahorias y también funciona bien por ejemplo con espárragos. Otro detalle si queremos utilizar esos peladores que son los más comunes o multiusos para verduras y frutas. Eso sea una técnica. Otra técnica podemos aplicar por ejemplo en cosas que son redondas que circulamos nuestro producto manteniendo básicamente nuestro pelador estable y fijo. Y nuestro dedogor nos ayuda a guiar el pelador para que sea, vamos a decir, podemos pelar el producto en una misma rotación y eso nos ayuda bastante para las cosas redondas como en esta cosa las manzanas y también podemos aplicar en por ejemplo los papas. Y así tenemos toda la cáscara entera y el producto bien complejo pelado. En caso lo mismo podemos hacer por ejemplo con los papas. Con los papas podemos quitar primero las puntas de las ambas laras y de ahí hacia de arriba hacia abajo para pelar completamente la papa. Puede ser también otro lado, pueden hacer también así. Aplicar es lo mismo y así también tenemos el producto pelado bastante rápido y eficiente. Si utilizamos por ejemplo ahora esos peladores que usamos para cortes, esos se aplican derechitos, se pone el producto derecho sobre una tabla y en este caso simplemente vamos a cortar las rebanadas. Los papas salen bien parejos, muy delgados y es muy fácil y sencillo con uno de estos por supuesto o también se puede aplicar para ese que es hecho para espárrago pero mientras sean planos que no tengan nada abajo que no es por esto va y que tengan también una navaja que sea larga, es importante. Esos mismos como ya mencionaron, también nos funcionan para los espárragos. Tenemos los peladores de espárragos que son de ambas laras, es nada más los apretamos un poquito y los bajamos y en ambas laras estamos quitando la piel a la vez que es más eficiente. Otra manera sería por ejemplo que igual las acostamos y usamos uno de estos pelados que son planos y simplemente ligeramente derechito estamos quitando la parte de abajo del espárragos que normalmente es la parte que es más fibroso. La parte de arriba en este caso no es necesario de pelarlo y más o menos así aplica también para los otros tipos de verduras. Hay unas que son más duras, sólidas, utilizamos las primeras técnicas que van a aplicar a una papa como en los nabos y eso pero en general ustedes deben acomodarse, deben ver cuáles técnicas les hace más cómodo y más útil para utilizar porque pues todos tenemos grandes gustos y maneras de utilizar nuestros utensilios. Esas son más unas maneras como los podemos utilizar y pues espero que les ayude un poquito. Bueno, espero que les gustó un poquito mi pequeño video y gracias por verlo. También les voy a agregar toda la información en texto abajo en comentarios y para cualquier cosa, cualquier duda, mándame un email y les voy a responder lo más pronto posible. Soy Chef David Yanke, un saludo.